Vamos a hablar ahora de lo que sucedió en River Plate. Hay tres imputados, Pablo, por ahora. ¿Cuáles son las novedades? Sí, son tres imputados. Indudablemente está la Fiscalía trabajando. Recordemos que el club atlético River Plate, a través de sus autoridades, son demandantes de esta situación. Son denunciantes y la situación no es fácil para identificar porque la Fiscalía todavía no ha podido, por las imágenes pixeladas y a su vez algunos rostros que están siendo cubiertos, como decíamos ayer, con algunas bufandas, algunos gorros extendidos de River Plate. Bueno, en definitiva va a haber ayuda externa. Por supuesto que seguramente algunos policías que habitualmente van al estadio, algunos de seguridad también privados que trabajan habitualmente en el Estadio Monumental. Algunos dirigentes van a aportar a la Fiscalía algunos datos de estos individuos. Hasta el momento hay tres imputados, puede haber unos 10 más, por lo que se sabe extraoficialmente, ya que el fiscal y la que estuvo a cargo de la investigación con respecto a los audiovisuales, me da la sensación que está bajo secreto de sumario y mucho más no pudo decir. Los incidentes entre las dos facciones de la Barra Brava de River en la confitería del Monumental provocaron acusaciones cruzadas entre el Gobierno Nacional y la dirigencia del club. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, repudió los actos de violencia y dijo que el club debe hacerse cargo de la seguridad. En el caso de irrupción de supuestos barras bravas en las instalaciones de River Plate, corresponde a las autoridades del club brindar las explicaciones del caso y establecer los mecanismos de seguridad respecto a los mecanismos de acceso de las personas al estadio. El presidente de River, Rodolfo Donofrio, reconoció errores, pero aseguró que los clubes no pueden ser policías y jueces. Necesitamos que vayan presos, apuntó. Necesitamos sin duda que cuando vayan presos, ahora lo he hecho del club, no tengo ningún problema, va a ser suspendido, echado, y los que también hicieron y lo podemos identificar hacemos lo mismo, pero están en la calle, pero están en todos lados, y van a querer colarse en una cancha de fútbol, y van a hacer muchas cosas. Entonces, lo que digamos es que alguna vez vayan presos, porque si no van presos y solamente tienen este castigo de parte del club, transformamos en policía y justicia al club. Capitanich dijo que es responsabilidad de la dirigencia el ingreso de los barras al club. Se supone que en una institución deportiva nadie puede ingresar si no es socio. Primera condición. Y si es un socio el que ha irrumpido y promueve este tipo de hechos delictivos, tiene que ser identificado. ¿Qué debería hacer la autoridad competente del club? Automáticamente retirar el carnet, establecer la denuncia policial correspondiente, y propiciar un juicio que naturalmente deba tener la condena pertinente. Bueno, yo les digo que cada uno tiene el derecho de pensar y decir lo que quiere, y unos a veces tienen más poder que otros. Nosotros trataremos de demostrar que esto es un tema de la sociedad, y que si no lo solucionamos entre todos, no se puede. Definitivamente a los políticos les digo, asuman la responsabilidad. Don Ofrio también reconoció temores por quitarle el carnet de socio a los violentos. Es muy peligroso para todos, dijo. En tanto, la justicia ya tiene en su poder los videos de las cámaras que registraron los incidentes. Este martes, alrededor de 100 integrantes de una facción disidente de la Barra Brava de River, ingresaron al club y en la confitería, agredieron con palos, cadenas y armas blancas a socios y a miembros de la Barra Oficial. Pablo, trascendidos varios, algunas informaciones indican, por ejemplo, te lo consulto, dicen que el número 2 de la Barra tenía un carnet como empleado del club River Plate. ¿Esto es verdad? Así es, Caverna Godoy es uno de los agredidos, el que tiene la cara desfigurada por todas las lastimaduras, por supuesto, que sigue siendo internado, pero se sorprendieron absolutamente todos, inclusive los dirigentes, porque no tenía el carnet de socio solamente, tenía el carnet como empleado del club. Bueno, es cierto que en River trabajan más de mil personas y no pueden conocer una comisión directiva que recién ingresa a todos, pero me parece que tienen que poner los ojos bien sobre este club que viene desde hace mucho tiempo con barras adentro como empleados, no es una cuestión nueva. Porque si no se pone, siempre cambian las comisiones directivas y todos van sumando barras bravas como empleados, bueno, cada vez van a ser más barras bravas que empleados trabajadores de verdad. La situación no es fácil, yo sé que hay amenazas, que después van a los colegios de los hijos de los dirigentes, y esto es parte de la realidad del fútbol argentino desde hace mucho tiempo. Se murió Julio Grondona y la única batalla que no pudo ganar fue campeón del mundo, fue subcampeón del mundo y no pudo ganar contra la violencia, decía él habitualmente. Bueno, se murió Grondona, teóricamente va a haber una renovación en la AFA dentro de poco, pero estos dirigentes nuevos van a tener que hacer hincapié en esta situación. Pablo, los incidentes fueron ayer, serios, muy serios. El Superclásico es mañana. No se está hablando solamente de fútbol, de este Superclásico, lamentablemente. También está teñido con violencia. Sí, sí, sí. ¿Podría pasar algo? ¿Podrían ingresar estos mismos barras mañana al estadio? No creo dentro del estadio. No creo porque inclusive hoy, Pablo, hay que decirlo, que en estos momentos se está entrenando el plantel de Gallardo y hay una seguridad extrema, lógicamente, el día después todos se preguntan por qué. Bueno, uno para que no espíen la práctica, que esto es habitual cuando es a puertas cerradas. Y la otra por lo que ocurrió ayer. En definitiva, la situación en lo deportivo va encaminado por donde corresponde. Y después, en lo institucional y en lo que tiene que ver con la interna de la barra de River, por supuesto que a 800 metros de la cancha puede pasar también cualquier cosa, porque dentro del Estadio Monumental las precauciones están. Pero vamos a hablar de lo deportivo, que es lo más importante, porque River y Boca se enfrentan en 90 minutos definitorios por un pase a la final. Muchos se preguntan, algo que anticipamos desde acá, si hay definición desde el punto penal, ¿corre con ventaja Orión con respecto a Barovero? Yo les voy a decir algo que va a ocurrir o que puede ocurrir y que Gallardo seguramente en estos momentos lo está practicando. Chiarini, que suena el arquero suplente de River, atajó de 12 penales que le tiraron 8 en su carrera. Ahora, digo, si vos tenés, en su momento lo tuviste a Islas, un gran arquero, y en el banco de suplentes estaba Goico, un compañero nuestro acá de la casa. Sergio Goico, che. Después de Italia lo metés a Goico, no lo dudás. Exactamente, digamos, un especialista en definición desde el punto penal para atacar, yo lo pongo a Goico. ¿Qué va a decidir en este caso Gallardo? ¿Va a decidir por Chiarini o va a quedarse Barovero? Bueno, mientras tanto, piensan, espero ganar en los 90 minutos, y si no, la definición será desde punto penal y vamos a ver si se da este cambio.